Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. Como veis estoy aquí con mi abuela, estamos en su terraza porque vamos a hacer la reforma express de la misma. El otro día pasó una cosa aquí, por eso está completamente vacía, así que como le pasó a ella, que mejor os lo explique ella. Primero de todo, ya veis, la Cristina, el torpa, no estorba y una servidora. El otro día cuando hubo aquel huracán tan grande de viento, ya sabéis que aquí tengo muchas macetas, estaban todas caídas, como eran las macetas de plástico, rotas, la tierra por el suelo, las flores por... Bueno, un desastre. Tuvimos que ir a comprar tierra nueva, comprar macetas, hemos estado trasplantándolas y ahora, antes de colocarlas bien en su sitio, vamos a reformar toda la terraza. Espero que os guste como quede al final que hayamos terminado la faena. El estado de la terraza es este. No es que esté mal del todo, pero queremos darle un aire más moderno y sobre todo funcional. Más adelante, os explicaremos el motivo de por qué ahora no lo es. Como os decía mi abuela, bajamos las 36 macetas y pusimos el sustrato, la perlita, fibra de coco, entre otras cosas, en el contenedor grande, para poder mezclar bien hasta dejar el sustrato completamente esponjoso y aireado. Entonces empezamos a trasplantar todas las plantas a los maceteros nuevos. Quería que todos mantuvieran la misma línea, así que escogimos algunos de más grandes y otros de más pequeños, pero todos con el mismo color. No os voy a engañar, fue una mañana agotadora. Suerte que estaba Thor, que nos entretenía a su manera. Una vez habíamos agotado toda la mañana, continuamos por la tarde protegiendo todo para luego pintar. Pero antes de pintar, como la antigua pintura se caía fácilmente, le pasamos una rasqueta a todas las paredes y le pusimos un fijador. Este fijador nos ayudará a que la pintura quede mejor adherida en la pared y que no se caiga con facilidad. Ahora sí, empezamos a pintar de color gris clarito todas las paredes de la terraza. Seleccionamos este color, ya que no queríamos perder la luminosidad de la terraza, pero tampoco la queríamos blanca del todo, ya que las macetas y Thor ensucian un poco las paredes. Bueno, pues el primer día ya está superado, ya hemos pintado todas las paredes, ha quedado muy bonito, pero estamos tremendamente cansadas, ¿sí o no? Estoy deseando cogerme el sillón, esto ya no puedo más. Mañana lo pretendemos acabar, vamos a darle caña para intentar acabarlo. Empezamos el segundo día con entusiasmo y aprovechamos para pintar las cuatro cosas que nos faltaron ayer. Empezando por esta estantería de color verde. Primero que nada la lijamos, le pasamos un paño con vinagre y la pintamos de color blanco con pintura especial para madera. Mientras tanto, mi abuela acababa de trasplantar una planta que nos olvidamos el día anterior. Yo, por otro lado, seguía con estas dos paredes. Bueno, pues como visteis, ayer acabamos bastante tarde de pintar las paredes y no teníamos demasiadas ganas de limpiar el suelo en profundidad que digamos. Pero por suerte tenemos este cepillo hoy de Tills Wall que nos lo ha mandado y la verdad es que funciona a la perfección para limpiar. Os voy a explicar algunas de sus características para que veáis el funcionamiento. La primera sería que podemos adaptar diferentes tipos de accesorios según la superficie que vayamos a limpiar. Podemos utilizar este para limpiar el suelo en general y dejarlo brillante y bien limpio. Podemos usar este para zonas más curvadas, como podría ser en un váter o en cualquier sitio que tenga una forma así más redonda y que sea más difícil de acceder. Podemos utilizar este para las esquinas y las juntas que además el cepillo es bastante recio así que lo limpia bastante en profundidad. O por último podríamos utilizar este que es para manchas más específicas. Colocar el accesorio es muy sencillo. Simplemente hay que encajarlo y listo. El cepillo mide 70 centímetros pero lo podemos alargar hasta 110 centímetros para que nos sea más fácil de usar para el suelo o en la altura, por ejemplo. Le adaptamos la inclinación y lo podemos sumergir al completo en agua. En este caso solo vamos a usar agua y lejía pero ya os adelanto que es suficiente para dejarlo perfecto. Frotamos y así vamos limpiando todo el suelo cambiando el accesorio cuando lo necesitemos. En este caso usaremos este cepillo más recio para las esquinas ya que es la zona donde Thor suele hacer pis. De paso limpiamos las puertas correderas. Normalmente se complica más el acceso a esta zona pero como tiene esta forma de punta resulta mucho más sencillo. Por último con este otro vamos a limpiar en profundidad unas manchas que cuestan un poco de quitar. Acabamos de darle a toda la terraza con el cepillo y quitamos la espuma sobrante con la fregona. Para que os hagáis un poco la idea he dejado por aquí el antes y por aquí el después cuando ya le hemos pasado el cepillo para que veáis un poco la diferencia entre el antes y el después. Y ahora acabamos el otro lado que nos queda. Y bueno ahora ya lo tendríamos todo. Lo hemos limpiado porque aunque vayamos a colocarle ahora el césped encima pues el suelo siempre tiene que quedar limpio. Imaginaos que luego quisiéramos quitar el césped por cualquier motivo o para limpiarlo o para guardarlo en invierno pues el suelo lo tendríamos que tener limpio. Así que nada con este cepillo pues ya lo tenemos bien limpio. Y bueno después de tanto trabajar nos merecíamos un descansito. Así que hicimos un vermú y empezamos a preparar la comida. Os voy a explicar esta receta ya que es increíblemente rápida de hacer y si estáis liados con las reformas os puede venir muy bien. Metemos en una bolsa coliflor. Le ponemos aceite, pan rallado, pimienta, pimentón y queso. Removemos bien, lo extendemos en una bandeja y lo metemos al horno. Y en 10 minutos lo tenemos listo. Mi abuela se recrea un poco más con la comida. Comimos y aprovechamos para descansar y coger fuerzas para la tarde. Bien pues ahora vamos a empezar a colocar el césped de Eurocésped. Hace unos meses lo colocamos también en la terraza de mi madre y la verdad es que ella quedó contentísima. Así que también lo vamos a colocar en la terraza de mi abuela. Ya en su día hicimos un sorteo de este césped y lo vamos a volver a repetir de 15 metros cuadrados de césped artificial en nuestra cuenta de Instagram, arroba decorartucasa.com barra baja. Pero antes de empezar que mi abuela nos explique por qué motivo, qué problemática tiene con este suelo de la terraza. Bueno, os voy a explicar. Cuando hicimos la casa pusimos, como es normal, un suelo de cerámica y resbalaba. Entonces, al cabo de los años, busqué un paleta para que me cambiara el suelo. Fui con él a comprarlo y le dije, un suelo que no resbale. Bueno, dice, este no resbala. Digo, bueno, pues no resbala. Pues el que él me dijo, el vendedor, pues yo lo compré. Pero mentira, porque con este suelo también he resbalado. Porque cuando llueve y hay aquello que se hace en la escarcha, patinas. Y aunque no patines, es que más de una vez me he caído. Por ese motivo, pongo ahora césped, porque me han dicho que va muy bien. Por lo menos, yo he visto el de la madre de la Cristina. Queda bonito. Pero aparte de bonito, es que para que sea cómodo y sea fuerte para las personas también mayores o que tienen alguna dificultad, para andar con más soltura y con más tranquilidad. Como ya decíamos al principio, queremos que sea una terraza funcional. Y debido a la problemática del suelo que resbala, el césped se convierte en una excelente opción para cubrirlo. Empecé a colocarlo y mi abuela quiso echarme una mano. Pero entonces el césped rodó demasiado rápido para ella y se fue deslizando. Pero tranquilos. ¿Estás bien, no, Yaya? Sí, ha sido un resbalón, pero de nada. Un resbalón tonto. Es que ha corrido más el césped que yo. Y claro, no me ha dado tiempo y he dado un patinatillo. Pero eso no ha sido nada, ¿eh? Seguimos entonces, ¿no? A continuar. Cortamos el césped a la medida con un cúter. La verdad es que se corta a la perfección. Ajustamos el césped pegándolo a la pared. Es importante que la banda lateral no quede en el suelo, sino que suba hacia arriba de la pared. Y colocamos la parte sobrante para cortarlo a la medida. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar toda esta banda de aquí, que en el anterior vídeo mucha gente puso que no había que cortarlo, e igual en otras marcas no hay que hacerlo, pero en esta sí que se corta. Y el motivo es para que quede perfectamente unido el césped, o en el caso de que vaya en una pared, pues quede perfectamente rematado hacia esta. Así que nada, vamos a cortarlo que podemos hacerlo tanto con tijeras como con cúter. Vale, me acabo de dar cuenta de un problema, y es que pensaba que aquella parte de allí y esta medían lo mismo. Y resulta que no, que hay unos centímetros de diferencia este trocito que veis aquí. Entonces, como lo hemos hecho completamente recto, pues si os fijáis, falta nada, un trocito aquí. Más que nada lo digo, pues por si os pasa, que vayáis cortándolo a medida mientras lo vais probando, por si acaso, como en este caso, la terraza no mide lo mismo. Aprovecho para enseñaros todos los agujeros de drenaje que tiene, que son estos de aquí, y es una cosa súper importante a la hora de seleccionar vuestro césped, ya que si se queda el agua encharcada por falta de drenaje, es posible que con el tiempo salgan irregularidades, y así también se reduce la vida útil del césped. Este en concreto tiene un drenaje de 85 litros por metro cuadrado, que es un drenaje más que suficiente para que todo el agua se vaya y entonces el suelo que no quede nada encharcado por debajo. En principio eso lo íbamos a hacer hasta aquí, pero le ha gustado tanto a mi abuela el césped que quiere ampliarlo un poquito más, ¿verdad? Pues sí, porque como aquí adhir también flores, pues ya parece que sea todo más terraza y más jardín. Para mí me gusta más así. Colocamos la banda de unión antes de preparar nuestra mezcla. Vale, pues una vez hemos colocado nuestra banda de unión, vamos a hacer nuestra mezcla. Este es el componente A y este es el componente B. En un bote aparte añadimos del A y luego echamos un chorrito del B y hacemos la mezcla perfectamente hasta que quede completamente homogénea. Antes de tirar las cosas, pensar que pueden aprovecharse para otra cosa. Esto es un deso de líquido, no digo la marca ni nada, de jabón. Esta mañana, como había que tirarlo, lo he recortado. Y he pensado, siempre va a dar para algo. Ahora la Cristina me ha pedido un pote. Pues mira, ya está. Además, le he dejado lo de coger para poderlo coger o lo que haga falta. Siempre hay que aprovechar las cosas antes de tirarlas. Pensad bien. Muy bien dicho. Mezclamos el componente A, lo vertemos y le ponemos un chorrito del B. Hacemos la mezcla completamente homogénea. Vertemos la mezcla en la banda y la extendemos con una llana. Vamos uniendo cuidadosamente las dos partes del césped y hacemos presión para que quede bien pegado. Es importante que el suelo esté bien limpio antes de pegar. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle este producto, que es Perfect Garden, que es ideal para mantener el césped limpio y seguro. Una vez ponemos el perfume higienizador, ideal para desinfectar y disipar la carga estática, empezamos a cepillar todo el césped. Es recomendable mojarlo de vez en cuando y pasarle el cepillo para así mantener la verticalidad como el primer día. Tengo ya aquí arriba varias de las macetas y lo que vamos a hacer es una distribución simétrica. Es decir, vamos a intentar colocar la misma planta en un lado y en el otro de la terraza. A ver qué tal queda. Os estaréis preguntando por el resto de plantas que había en la terraza. Y es que hemos hecho una selección de las más bonitas para dejar mayor espacio libre. Así que el resto las hemos dejado en otra terraza más grande. También hemos aprovechado para poner macetas más pequeñas que sean más fáciles de mover en el caso de que mi abuela las quiera cambiar de sitio o quiera limpiar el césped. Y ahora vais a ver la transformación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la junta se nos nota un poquito, no os preocupéis porque a medida que vaya pasando el tiempo y lo vayamos cepillando, se irá notando cada vez menos. Y ya veis, Thor no es el único que lo disfruta. Ahora se ha convertido en una zona agradable para pasar el rato y es que verdaderamente apetece salir a tomar un café a la terraza con estas vistas. Además de cepillarlo, como hemos dicho antes, también podéis fregarlo con Perfect Garden o con agua y jabón neutro y así dejarlo impecable. Bueno, y esta es la transformación. A ver qué piensa mi abuela, si le gusta o qué. Pues sí, me ha gustado muchísimo porque es que ha quedado, para mí, divino. Es que parece, no, claro, es que parece otro. Las paredes son las mismas, pero el decorado, el gusto que tiene la Cristina, de poner las plantas de una forma como otra. Antes las macetas, si os acordáis, las tenía de plástico de color barrón. Ahora el blanco y las macetas negras, el contraste, bueno, para mí es una divinidad. ¿Ha merecido la pena el cansancio? Sí, porque el cansancio ya se ha pasado. Es el momento que haces, ya es el momento que te cansas, pero al mismo tiempo estás con tanta ilusión de terminarlo, terminarlo, y cuando está terminado, lo ves tan hermoso y dices, ay, merecía la pena. Como que he rejuvenecido, ya no tengo 90, ya tengo 80. Bueno, pues aprovechamos para despedirnos aquí, espero que os haya gustado este cambio, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, que vaya todo súper bien y hasta pronto. Adiós, amigas y amigos, hasta pronto. Muchos besos. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones. ¡Gracias!